¿Qué es el partido de la lucha? Gracias a Dios nos dio una victoria muy importante que queríamos. Hoy Delio se vio mucha diferencia por ahí entre un equipo y otro. ¿Sorprendió el nivel bajo por ahí de Santa Marina o es más que nada mérito de cómo jugó crucero? Y la verdad que no se echa. Quiero hablar por mi equipo nada más. Creo que siempre tratamos desde el primer momento de empezar con todo, de buscar un gol tempranero para manejar luego el partido, cosa que no siempre se nos da, pero nunca bajamos los brazos. A pesar de que hoy tuvimos un segundo tiempo en donde entramos un poco dormidos para permitir el empate de Santa Marina, cosa que creo que para mí no lo merecía por cómo venía el partido. Pero bueno, en el fútbol se espera cualquier cosa y creo que eso también nos sirvió para luego despertar y poder revertir la situación del empate que tuvimos. La última... La última... La última... La última... Gracias por ver el video.